Hoy vamos a llevar adelante una mesa de trabajo por el área natural Chocancharaba que tenemos acá en la localidad de Río Cuarto, donde intervienen algunos otros municipios. Hay un plan de manejo, hay un equipo que ya viene trabajando. Hoy desde el Ministerio venimos a acompañar esta mesa de trabajo con algunos planteos que hay para mejorar siempre el uso público de la reserva. También venimos desde la municipalidad para poder trabajar otros temas que tienen que ver con la economía circular, cambio climático. Es decir, hay una agenda ambiental marcada con distintas acciones en la ciudad de Río Cuarto y con distintos referentes. Así que hoy desde el gobierno de la provincia, como dice nuestro gobernador Martín Yallora, federalizando la gestión, estamos llegando a los diferentes lugares en donde el ambiente tiene un protagonismo y algunas cuestiones para poder llevar adelante. Y en cuanto a la reserva de Chocancharaba, ¿qué líneas de trabajo se podrían estar fortaleciendo? Bueno, ahí lo que se planteó en los últimos encuentros que tuvo la mesa fue fortalecer el uso público. Nadie cuida lo que no conocemos. Entonces, empezar a trabajar un poco en que la región entienda el valor ecosistémico que tiene la protección de un área natural y lo que eso en materia de biodiversidad nos puede aportar si entre todos lo cuidamos, entre todos lo usamos y el uso público implica cartelería, señalización, este sendero, bueno, un montón de acciones que hay que llevar adelante, que en esta gestión el gobierno de la provincia tiene la vocación y la decisión de transformarlos en corredores recreativos. Es decir, las áreas naturales también tienen que tener un uso público y una función de conservación y de educación. ¿Y de qué manera están pensando el aporte de la universidad en este ámbito de la economía circular? Es muchísimo, porque no solo es la educación formal, sino es como desde la universidad contribuimos a la educación informal, digamos, de todo un sector social, de toda una población que tiene que empezar a mirar distinto. Hay que convencerlos de que el modelo de economía circular no es algo que está muy lejos, sino que está tan cerca como la lata que consumimos, el plástico que consumimos, lo que dejamos de utilizar, la ropa que no utilizamos, bueno, tiene otra posibilidad. Las universidades para nosotros son muy importantes a la hora no solo de poder colaborar en la estrategia de pensar las políticas públicas, sino también de cómo ejecutarlas a través de las diferentes carreras, de los diferentes alumnos voluntariados o inclusive prácticas profesionales que hay que llevar adelante en materia, no solo de economía circular, sino de biodiversidad también. Río Cuarto tiene el PEU, que es un centro de rescate con el que ya venimos trabajando y hay toda una política de establecer protocolos, de trabajar contra el tráfico ilegal junto a policía ambiental, es decir, hay un montón de acciones que hoy vamos a coordinar y que se van a llevar adelante desde el municipio con las universidades.